¡Ajue, ajue, ajue! Oiga, un festival acá en la caña de azúcar de PC Sin Murga no es festival y tampoco sin los abanderados. En esta ocasión le hemos dado la bandera al honorable alcalde de este festival y también al abuelo de la reina, que es el abanderado de nuestro patrocinador oficial. Abuelo, yo le tengo una pregunta. ¿Cuál es la red más rápida de Panamá? ¡Claro! ¡Ah, vio! Nuestros patrocinadores oficiales. ¡Claro! Porque este festival va viento en popa. ¡Oh, ajue, ajue! ¡Mire con quién me encuentro aquí! ¡Con Viviana! Corazón, yo sé que es un poquito doloroso haber esperado casi dos años para que sea tu coronación. Y yo sé que por motivos de pandemia no se ha dado, pero pronto viene la cura, pronto podemos disfrutar del festival más antiguo del país, el festival de la caña de azúcar. ¿Cómo te sientes, Corazón? Bueno, claro que sí, Fred. Fueron dos años muy difíciles, dos años donde mi familia, mis amigos y mi equipo se prepararon y no pudimos salir en el año 2020, pero todavía quedan esperas el próximo año y esperamos disfrutar. Y como buena pesense, quiero dar orgullo a mi pueblo y esperar que el año 2022 sea un buen reinado. Claro que sí, como toda una buena pesense, pues va a esperar para ir con todos los fuegos artificiales para quemar el pueblo de PC en este gran festival. Así que vamos a ver a continuación este gran reportaje. ¡Au! Hace dos años fui presentada como reina del Festival Nacional de la Caña de Azúcar en PC para el 2020 y jamás pensé que faltando solo 15 días fuera cancelado el festival por la llegada de la pandemia del COVID-19. Mis sueños se desvanecieron. Todo el trabajo de un año de mi familia, amigos y equipo se pausó para poder cumplir un sueño que tenía desde niño. El resonar de los tambores que sonaban en mis oídos, mis prendas, mis polleras, mis vestidos fueron guardados en un baúl que pronto espero poder abrir. Solo guardo en mis recuerdos aquellas actividades, presentaciones y festividades en las que fui presentada como reina del Festival Nacional de la Caña de Azúcar 2020. Hoy, de no haberse cancelado por segunda vez el festival, estuviera arreglándome para salir por las calles de PC en mis carros alegóricos en la noche de fantasía. Todas mis ilusiones siguen en mí. Todas mis vestidos, mis disfraces, mis carretas, mis colleras estaban listas. Si me dijeran que el festival es mañana, yo estoy preparada. Si me dijeran que debo disfrutarlo el día de mañana, yo estoy lista. Pero como buena pesense, sigo con la esperanza de que en el 2022 pueda ser la futura reina del festival. Es muy triste ver las calles de mi pueblo tan silenciadas y vacías, pero espero que podamos salir de esta crisis y los exhorto a que me acompañen a mis actividades, mis presentaciones y que podamos realizar el Festival Nacional de la Caña de Azúcar 2022. Gánate fabulosas prendas de oro cortesía de su majestad, Viviana Córdoba, futura reina del Festival 2022. Anillo de oro, medalla tapahueso de oro, aretes de pollera, hebillas para zapatos de pollera. A las cuatro primeras personas que nos contesten correctamente la trivia en el post de Instagram de Alopanameño, donde está la foto de la futura reina 2022, se llevan estos fabulosos premios. ¡No! Gracias por ver el video.